Bueno, buenos días, aquí estamos en la estación de La Molina. Nos han dejado para testar estos atomos Q12 Cloud. Nos vamos a hacer un par de bajadillas con ellos y os explicamos qué tal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí después de probar los esquís Atomic Q12 Cloud. Este es un esquí muy polivalente y lo hemos estado probando por toda la estación de La Molina, en diferentes tipos de pistas, con nieve dura en las cotas altas, nieve más bien primavera en las cotas bajas. Y podemos decir a modo general que es muy buen esquí. Es un buen esquí que responde sobre todo en giro corto y giro medio y quizás se queda un poquito corto en el giro largo, pero eso también es debido al radio y el tipo de esquí que tenemos. En cuanto al efecto del reverse shock en giros largos y más velocidad, quiero destacar positivamente el efecto de la reducción de las vibraciones respecto a esquís que he probado de la misma gala. Quiero recomendar este esquí a esquiadoras que tengan nivel medio, medio alto, sobre todo que disfruten mucho en pista tanto un giro corto como un giro medio. Este es el esquí ideal para ellas.